Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar sobre las 5 actrices turcas más altas. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com muchas novelas, accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. No solo los actores son altos, las actrices no se quedan atrás y si eres de esos fanáticos que le encantan conocer cada detalle de sus personajes favoritos, pues nosotros te traemos la información. No te despegues de la pantalla y conoce esta lista que hemos preparado para ti. Número 5. Vaideh Pershing. Comenzamos esta lista de atrás hacia adelante para crear un poco de suspenso. En el puesto número 5 tenemos a la actriz de televisión y teatro, Vaideh Pershing, quien fue conocida por muchos años como Vaideh Goldun. Sin embargo, al divorciarse, volvió a su apellido de soltera. Ha trabajado en muchas producciones como Tierra Amarga, El Sultán y otras reconocidas. Vaideh está en nuestra lista por medir 1 metro 78 centímetros de altura y cuenta actualmente con 52 años de edad. Número 4. Selen Zoyder. Con 34 años de edad, esta actriz no se limita en su trabajo, puesto que también es activista turca y reina de belleza. Ha participado en producciones grandes y una de ellas es Lobsyn Sintayir. Está en el puesto número 4 de nuestra lista porque mide 1 metro 78 centímetros de altura. Y esta característica sí que supo aprovecharla en los certámenes de belleza en los que participó. Número 3. Busra Devely. Con solo 28 años de edad, nos deja sorprendidos con sus grandes actuaciones. Busra es conocida por representar a una de las chicas en adaptación turca de la serie Pretty Little Lives. También la encontramos en novelas como Akinci y Pi. Está en nuestra lista porque mide 1 metro 80 centímetros. Número 2. Aizeha Tungonal. Les presentaremos a esta gran actriz que también es muy conocida como cantante y modelo. Ganó el certamen de belleza Miss Turquía en el año 1999. Es la segunda de nuestra lista por tan solo llevarle un centímetro más a Busra. Aizeha mide 1 metro 81 centímetros. Número 1. Versurgar Korel. Con 39 años de edad, esta bella actriz encabeza nuestra lista. Se destaca por haber participado en la novela Las Mil y Unas Noches, la cual la llevó rápidamente a la fama. También participó en Karadai y Tú Eres Mi Patria. Versurgar es la número 1 porque mide 1 metro 82 centímetros de altura. Es muy querida en Turquía y en muchas otras partes del mundo. Finalizamos nuestra lista. ¿Cuál de ellas es tu favorita? Ahora que conoces algo nuevo de estas actrices, ¿qué más te gustaría saber? Recuerda que muchas novelas las puedes ver y descargar por Danfra.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.